Ofrecer una buena imagen, ganar, acabar la liga con buenas sensaciones de la mejor manera posible y ese es un poco el objetivo para el partido de hoy. Por supuesto, mientras haya posibilidades tenemos que agotarlas y competir. Es decir, que es nuestra obligación es el Valencia y tenemos que competir todos los partidos sin el objetivo, con el objetivo, con posibilidades de conseguirlo. Es decir, que al final, incluso estando con el objetivo conseguido, querríamos ganar. Porque al final yo creo que es la mejor manera de competir, siempre intentar hacerlo bien y competir hasta el final. Claro, porque al final ellos, ya sin la presión de la clasificación, me imagino que vendrán a reivindicarse, a acabar con buenas sensaciones, yo creo que jugarán buscando el partido. Y nosotros también, porque al final necesitamos ganar, recuperar buenas acciones. Entonces espero que se vea un partido bastante abierto, donde los dos equipos ataquen, donde dé ocasiones. Entiendo que puede ser un partido vistoso por las circunstancias de los dos equipos. Sí, es verdad que ya últimamente estábamos variando bastante los 11, porque en el calendario se han jugado muchos partidos en el último mes. Y bueno, entendemos que de cara también al final de liga, que tienes dos partidos en tres días, pues el poder refrescar al equipo y que participen todos los jugadores, pues nos puede ayudar a competir y a dar un buen rendimiento. No voy a engañaros, estamos disgustados, jodidos, estamos, bueno, por lo lógico cuando no consigues los objetivos y los resultados no son buenos. Pero también forma parte de nuestra profesión, al final, gestionar los estados de ánimo y levantarte rápido para competir y más en este formato de competición, donde casi no hay tiempo. Bueno, entonces tenemos que estar a las duras y a las maduras y en cualquier caso siempre estar preparados para competir, para dar nuestra mejor versión. Sabemos que además representamos, formamos parte del Valencia y la obligación del Valencia es competir siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, dar nuestra mejor versión para ganar y conseguir los tres puntos.